¡Hola querido equipo TMP! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a un video en el cual vamos a estar probando un juego que lo pongo desde este momento porque se viene algo Ustedes mismos lo están viendo gente Jax Keino Jax 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 Ok, bueno, bueno, intro interesante, cuanto menos, cuanto menos interesante. Pasamos, aparte gameplay. Ok, uh, estamos re duros, eh. Pero con el emulador que estoy usando se ve mejor de lo que se veía en su tiempo, eh. Ojo que lo tengo en 1080, así que bueno, vamos a ver. Ok, cámara desde arriba. Eh, locos, esperen un poquito. Ok, cuadrado pego, X también. Círculo, patada. Uh, me metí un viaje, ok, patada alta. Bien, 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 a ver, vamos a movernos un poquito por acá. Espera, espera que me tengo que acostumbrar al botón. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Cármen en primera persona con L1, R1, L2 parece que no hace nada, R2 tampoco. Y con L1, R1, R1, R1 ahora me estoy cubriendo. Ok, ok, me están dando más entre dos, pero ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Toma eso, toma eso. Uh, me están dando más. Uh, pero, 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 ¿estos son los primeros enemigos? ¿Qué es esto? Ok, pimba, 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 patada, patada, toma patada. Vamos ahí, ok, uh, esta pelea está re dura, Cell. Y los, y los controles más duros aún todavía, ¿eh? Ok, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, pim, pam. Dale, deja de cubrirte. Toma, toma. Uh, 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 la pelea menos entretenida de toda la historia. Ok, ¿qué tenemos por acá? Eh, me llama la atención esto, esto es como una primera persona, pero, ¿para qué sirve esto? Ok, me gustaría que el juego se vea así, pero no puedo caminar mientras hago esta, esta, esta cámara. Ok, tenemos vida de arriba, una parte azul que no sé qué será, por dos de vida y experiencia. Tengo que decir que esta es la primera vez que estoy jugando este título, ¿eh? No lo jugué nunca, jamás en la vida. Ok, viene otro tipo. Pimba, pimba, golpe. Pim, 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 pim. No, no, es que las batallas son increíblemente estáticas. No me puedo mover nada mientras hago esto. Ok, pa, 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 se cubre infinito. Yo te sigo dando. Pimba, pimba. Uh, me dio un corte. Eh, loco, 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 ¿qué te pasa? No me toques a mí. No me toques. Uh, 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 pero para un poquito. Ok, security es atrás, ok. Este es un guardia de seguridad de este lugar. Esto es como un depósito, tengo entendido, ¿no? Eh, Grinsonsuka, ok. XX triángulo. Eh, push, select, button. Ok, ¿qué es esto? Mensaje. Eh, recupera y detén a los fugitivos escondidos en el... Cosa está abandonado. ¿Cómo se dice? Eh, warehouse es como depósito. Combos y experiencia. Level 2, max health es... En cuanto tengo, combo level 1. Ok, esto es lo que acabamos de desbloquear recién por subir a nivel. Items y weapons. No items. Ok, no tenemos ni items ni armas. Perfecto. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando por acá. ¿Qué tenemos? A ver, vamos a ver la cámara en primera. Creo que, claro, creo que del otro lado estábamos nosotros. Acá parece que no hay nada, esto no se puede romper. No. Ok, acá. Eh, open the door. Ok, abrimos con el X. Avanzamos. ¿Qué más tenemos por acá? Ojo, estoy escuchando más gente por acá. Ojo, no. Me confundí de botón. Pim, 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 pim. Pa. Pum, 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 pum. Ah, cierto. XX, triángulo. Ajá. Combo hits. Tres golpes, sí. Ok. Escucho más gente por acá. Ahí viene uno. X, X. Eh, eh. Pará. XX, triángulo. XX, triángulo. XX, triángulo. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. Pa, pa, pa. Ahora sí, eh. Soy otra cosa. Pim. ¿Qué te pasa, loco? Pim, pim, pa. Pim, pim, pa. Pa. Ok, perfecto. ¿Y por acá qué hay? Acá escucho otro también. Ahí va uno, mirá. Ahí va uno. ¡Oh! Y hay otro. Pa, pa. Ok, ok. ¿Qué? Me están haciendo mierda. Me están haciendo mierda. ¡Oh! Puff. Me sentó de culo. Me sentó de culo. ¿Qué te pasa? Soy Jax, hijo de perra. Soy Jax. Lo bajé. Ahí va. Pará. Tengo un solo combo de momento que es este. Y lo voy a utilizar. ¡Eh! Pará, desgraciado. Me di vuelta. Ah, vos pegás de espalda. Toma. A tu casa, hermano. Ok, perfecto. Avanzamos por acá. ¿Qué más tenemos por acá? Es como una especie de ascensor. No hay poder en el elevador. Ok. Y por acá. Por acá me voy. A ver, pero antes de ir por este sector, vamos a ver qué más hay del otro lado. Tenemos 744 de experiencia. Y el siguiente nivel parece que es 2000 y pico. Ok, acá hay algo. Me puedo subir de alguna forma. ¿Puedo saltar? No se puede saltar en este. Ah, sí, mirá. Ah, bueno, me trepo. ¿Qué es esto? Small Medipack. Ok. Small Medipack. Ok. Es como un kit de medicina. Pequeño. Ok, acá tenemos algo. Ojo, salen dos barras amarillas ahí, que son dos enemigos, ¿no? Uy, ¿y esto qué es? Machine gun. Ok, una ametralladora. A ver, a ver. Y, a ver, teníamos una. No, ¿cómo era? Acá, weapons, ¿no? Claro, acá tenemos Medipack y machine gun. 9 milímetros. Eh, modelo 9 milímetros. Machine gun, ok. Y use. Le di use. ¿Y cómo la uso? ¡Ojo! ¿Y cómo? ¿Cómo disparo? A ver, espera, para, para. Para, para, para. Esto tiene su dificultad, ¿eh? Esto no es venir y aprechar botones, no. Machine gun. Le doy. La saco. ¿Y cómo? ¿Cómo disparo? Ok. ¡Oh! ¿Qué acabo de hacer? ¿Cómo hice eso? ¡Ah! Claro, el R2 es para los superataques. ¡Ah! Sentate. Sentate de culo. Sentate de culo porque estoy mamadísimo. Estoy mamadix. A ver, vamos a seguir avanzando por acá un poquito más. Bueno, no está tan mal. O sea, está horrible. Está feo, pero de tan feo. Puerta cerrada, dice. Doctor Locked. Ok, entonces tenemos que ir para el otro sector. ¿Es tan feo? ¿Vieron cuando algo es horrible? Pero tiene su algo, tiene su cosita, ok. No está tan, tan... O sea, sí está feo. Está horroroso. Los controles son desastrosos. Las peleas son súper estáticas. Pero me está entreteniendo. No sé por qué razón, ¿eh? Me está entreteniendo, me está entreteniendo. Ok, vamos a avanzar un poquito más. No sé qué les está pareciendo a ustedes. Sé por qué es uno de los peores Mortal Kombat. Porque si me lo comparás con lo que es Mortal Kombat... ¡Ugh! Pará, a ver. Te voy a cagar a tiros. No te hagas el boludo. ¿Cómo mierda hago para disparar? Ok. Tomá. Te puse a tiro. Tomá. ¿Cómo te disparo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Le estoy sacando? Me está cagando piña, mi entro. Me está cagando... ¿Cómo mierda disparo? Pa, 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 pa. A tu casa. Sentate. Gil, sentate. ¿Cómo mierda disparo? Ok, la equipo así... No sé. No entiendo nada de este juego. Este juego... ¡Ugh! Una llave. Claro, ok. Power Room Key. Ok, esta es la llave para la otra puerta del otro lado. Ok, 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 ok. ¿Y por acá qué tenemos? ¿Hay algo más? Una habitación. Tenemos una puerta al fondo. Y acá tenemos... 9 milímetros clip. Ok, esta es munición para el arma. ¿Y qué onda? ¿Y esto se equipa solo? Use. Machine Gun. ¿O será que tengo que hacer así? ¿Tengo que equipar? ¡Ah! Y ahí tenemos... ¡Ah! Tenemos balas ahora de vuelta. Ok, perfecto. Ok, ok, ok. Vamos a guardar el arma. Vamos a ver si cagamos a tiro de alguien. Vamos a volver a la puerta del principio. Ok. Peligro. Alto voltaje. Vamos a ver. Entonces. Acá tenemos... Hit Power Switch. Ok. Le doy. Este ya está activo. Este ya está activo. Ok, entonces. En teoría. Reestablecimos la electricidad. Y ahora tendría que andar el ascensor. Entramos. Ingresamos. ¿Y dónde vamos? Planta baja. Segundo piso. Vamos a ir al segundo piso. A ver qué se cuece por el segundo piso. A ver qué nos espera. Ok, ok, ok. Me acaban de ver. Toma, toma. Toma, toma. 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 No entiendo si lo de allá, lo violeta, es la vida. Si es la vida. Pero ¿por qué salen dos barras más de coso? Eso no entiendo. Encima hay muchas habitaciones, así que no tienen sentido de existir. Porque no hay una mierda. Literalmente no hay nada dentro de ellas. Pará, forro. Me está cagando a tiros este hill. Pará. Pará un poquito, hermano. Pará, que no puedo pegar con los dos al mismo tiempo. Uh, me... ¿Cómo pretenden que yo le pegue a ese? Capaz que tengo una ametralladora, pero... Ah, y encima me tira la mierda. Pero me bajaste todos los pisos, había subido hasta el cuarto, ya para ver si había algo. Pero me cago en todo. Qué juego de mierda, la verdad. Qué juego de mierda. Bueno, gente. Vamos a dejar el Special Force por acá. Cortito el video de hoy. Pero, sinceramente, son varios pisos que tenemos que ir. A ver, vamos a ir al cuarto, pero yo no me quedo así. Ahí está el de la ametrilla. Ahora me lo voy a agarrar, eh. No me voy a ir sin vengarme de él. Ah, ahí está. Ahora sí. Con cua... Ah, te voy a cagar a tiro. Te voy a cagar a tiro, sorete. Tomá. Anda a la mierda. ¿Qué te pasa? Gil. ¿Qué te pasa con el Jax? Y a vos también. ¿Qué te pasa, loquete? Tomá. ¿Quién más? ¿Alguno más que se haga al vivo? Tengo una ametralladora y estoy re loco. Tomá. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Vos vení acá, rubio. Tomá. ¿Qué te pasa? Uh, me quedé sin munición. Te reviento a piña. Te reviento a piña. Yo no tengo ningún problema. Bueno, gente. Vamos a dejar el... El video de... Oh, ¿y este? ¿Vos te pensás que estás más mamado que yo? Tomá. Con la tontera me estoy divirtiendo. Con la tontera me estoy divirtiendo. Mirá que me divierto con poco, al parecer. Ok, ok. ¿Vienen a dos? ¿Qué te pasa? ¿Te haces el carateta? ¿Te haces el carateta? Te voy a dejar la cara como una teta. Tomá. Me sentó de culo ahora. Ah, ¿sí? Yo te hago mi super ataque. Pa. A tu casa. A tu casa, señor. A tu casa. Ok, vamos a... Correr por acá un poquito para ver si hay algo más interesante por acá. ¿O son puras batallas random? No, acá son puras batallas random. ¿Esto qué es? Detonador. Ojo, detonador. Anda a saber qué mierda tendríamos que hacer. Volar por los aires. Pero bueno, ahora sí. Con todos los enemigos derrotados de esta zona, por lo menos. Vamos a dejar el video de... El peor Mortal Kombat de toda la historia. Puedo apreciar por qué es el peor. Porque sinceramente comparamos esto con un Mortal Kombat, no sé. 4, por ejemplo. Que salió también para la misma consola. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Las batallas son súper como estáticas. Aburridas. Los controles son medio toscos. Se mueve muy lento el personaje. No sé. Es raro. Ya me dejan en los comentarios cuál es su impresión de este título. Y si quieren, segunda parte. Segunda parte. Porque yo me animo a jugarlo de vuelta. Si les gusta demasiado. Quieren una segunda parte para ver cómo continúa. Haber alguna pelea contra algún jefe. Porque tengo entendido que nos vamos a enfrentar a varios jefes. Seguramente va a ser Tremor. Va a ser Keino también. Y todos los otros miembros de los Black Dragon. Así que bueno. Si quieren segunda parte. Ya saben. Revienten ahí el botón de like. Para que yo sepa que les gustó y no les gustó. O sea. Yo no sé cuál va a ser su impresión de este juego. Porque es una mierda. Pero al mismo tiempo divierte. No sé. O sea. Está bueno jugar algunos juegos malos de vez en cuando. Pero bueno. Ya saben gente. Ahí abajo en los comentarios. Me dicen que les pareció el peor título de Mortal Kombat. No dicho por mí. Dicho por la comunidad y por los fans. Si yo tuviera que darle una puntuación. A ver. Le doy un 6. Ahora. Si lo tengo que comparar con otros títulos. Sí. Un 2. Un 3. Sí. Estoy siendo bastante generoso con el 3. Pero sí. Podría darle por ahí. 2 o 3. Así que bueno. Ya saben. Si les gustó el video. Agradezco que les dejes tu manito arriba. Que lo puedas compartir con más seguidores. Fanáticos. Que no hayan conocido nunca. Este título de la Play 1. De Mortal Kombat. En redes sociales y demás canales. Ahí abajo en la descripción. Por último. Activar la campanita. Para enterarte de cuando estamos subiendo. Próximo video. Si te gustaría que traiga algún otro juego de la saga. Ya sea de Mortal Kombat. O de cualquier otro título. Que quieras que probemos. Porque es muy malo. O porque es muy bueno. Ahí abajo lo puedes comentar. Así que bueno. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chau.